Chalán, Churrazo y Melisa, la botonera. Un paso nomás tiene, un paso. ¡Qué energía, Dios mío! ¡Qué energía! ¿Cómo vas a decir que un paso nomás tiene? Es el mismo paso desde la vez pasada. Pero ¿por qué eres así? Hay que cambiar, para aprender, para aprender. ¿Por qué lo agredes? No, tiene varios pasos. Me puedo enseñar si gustas. Por favor, a ver. Primer paso. Lo único que tienes que hacer es tu pie afuera y cruzo. Eso. Afuera y cruzo. Afuera y cruzo. Ahora los frozen vas a abrir. Ahí. Y afuera y cruzo. Afuera y cruzo. ¡Eso! 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 ¡Cepille! ¡Vamos, cepille! ¡Eso! Ahora mirándome. Entra, camina. De Trujillo, su marinera. Para el otro lado. De Trujillo, su norteña. De Trujillo, su chalazo. Afuera y cruzo. ¡Eso! ¡Eso! Ahí está. No entendí. Bien, bien, bien. Lo has hecho bien. Escúchame. ¿Pero qué estás haciendo? Por Dios. Pero nunca has visto. ¿Pero cómo le vas a poner zapato para que te lo lustre como si fueras un jugador de fútbol? No. ¿Era para que más? Lo que pasa es que nosotros somos de la selva. ¡Jugamos! Vamos, vamos. Seguimos. Mi gente quiere gozar. Mi gente quiere ganar. Con tu corazón tan leve y que no paro de soñar. ¡Ven, dice mi gente! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, ah! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh!